Sonora Tus lindas mujeres Que encierran quereres Son hembras de amor Tienen Negros Ojos Sus labios tan rojos Que son un primor Cájeme tan rico Donde hasta el más chico Gasta su tos con Pueblito tan manso Frijol y garbanzo Le diste a Obregón Bonito, hermosillo Tan lindo y sencillo En donde viví Las noches Aquellas Tan claras y bellas Que están siempre En mí Cuando otra vez vea A mi cananea Feliz yo seré Aquel bacatete Donde el diecisiete Yo me pronuncié Oh cual más hermoso Puerto deliciosa En donde encontré A una encantadora Hija de Sonora A la que adoré No gales frontera Por donde quisiera A mi tierra Volver Frontera querida Yo daría mi vida Por volverte a ver Adiós mi Sonora Donde el bacanora Enciende pasión Tierra Idolatrada Serás venerada Por mi corazón Todo el mundo Esa venerada Enciende pasión O cual Dios Y yo la verdad Esa venerada Enciende pasión Gracias por ver el video.